Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día Ahora yo ya sé que hay más, contigo siento que puedo cantar Ahora la 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 y más y más, seguiré, seguiré Ahora la 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 y más y más, seguimos porque todo continúa Pues canta la 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 y más y más, seguiré, seguiré Pues canta la 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 y más y más, nunca dejemos de soñar Gracias por ver el video